La propagación del virus en Chile está siendo cada vez más preocupante. La revelación de que autoridades chilenas habían informado a la OMS 2.000 fallecidos más que lo que se informaba a la ciudadanía mostró que la situación podría ser mucho más grave de lo que se estaba transmitiendo. Ahora que se transparentaron las cifras de fallecidos por comuna, se ve con claridad que las muertes se están concentrando fuertemente en las comunas de la región metropolitana con mayor población de escasos recursos. El nuevo ministro Enrique París tiene una responsabilidad que no es solo sanitaria, sino también de derechos humanos. Es imprescindible que el ministro aborde la necesidad de una mejor información a la ciudadanía y transparencia de los datos disponibles, y la protección de los derechos humanos de todas las personas en Chile, incluyendo grupos más vulnerables que puedan verse afectados no solo por el virus, sino también por otras enfermedades, necesidades de tratamiento o atención, o incluso el hambre. Más aún, la prolongación del estado de catástrofe implica resguardar y proteger los derechos humanos, sin que pueda usarse como excusa para su violación en forma impune. Queremos destacar la denuncia realizada por el Colegio de Periodistas, quienes alertaron que el nuevo mecanismo de permisos de desplazamiento para periodistas requiere que pertenezcan a un medio con iniciación de actividades formal, lo cual limita el actuar de medios independientes o comunitarios. Es necesario, por supuesto, reducir la cantidad de personas que circulan por las calles en cuarentena, pero ello no puede hacerse a costa de la libertad de expresión y el derecho a la información, privilegiando arbitrariamente el actuar de unos periodistas por sobre otros. En Hualmapu, el INDH Araucanía interpuso un recurso de amparo en favor de la comunidad Wenehuen, de donde provenía el huerquén Alejandro Treuquil, asesinado la semana pasada por desconocidos. También presentó una denuncia en Fiscalía por el aborto involuntario sufrido por su pareja tras un allanamiento en el cual se hizo uso de gases lacrimógenos hace algunas semanas. Por otra parte, nos alarmó la denuncia realizada por el Colegio Médico de las amenazas, agresión y abuso sexual cometidos por tres desconocidos en contra de una médica de confianza del machi Celestino Córdoba, quien continúa su huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Según la declaración del colegio, las personas le habrían dicho que ella debería dejar de apoyar a la comunidad mapuche. Es imprescindible que estas amenazas sean investigadas con celeridad por la Fiscalía y se sancione a quienes resulten responsables.